Hola, esto es Voz SSJ, soy Ángel Benítez Donoso y quiero que tú nos sirvas. Sí, sí, has oído bien. Quiero que tú nos sirvas. ¿Sorprendido? Pues eso fue lo que Ignacio de Loyola experimentó en la Capilla de la Estorta poco antes de entrar en Roma. Estamos en 1537, Ignacio y sus compañeros llevan un año distribuidos por pequeños grupos en el norte de Italia. Su deseo más profundo es poder ir a Tierra Santa para pasar allí el resto de su vida. Vivir y servir a Dios en el mismo lugar en el que lo hizo Jesús. Por desgracia para Ignacio y sus amigos, la guerra con los turcos hacía imposible el viaje. Por eso han decidido esperar un año para ver si la situación mejora. De lo contrario, irían a Roma y se ofrecerían al Papa para cualquier misión que pudiera necesitar. Estamos en octubre, el año de espera se ha cumplido y la guerra con el turco prosigue. Es hora de entrar en Roma, pero Ignacio necesita detenerse antes un momento a rezar. Y en una pequeña capilla a las afueras de Roma, Ignacio por fin lo entiende. Quiero que tú nos sirvas. En su oración, Ignacio ve como Jesús, cargado con su cruz, le acepta a su lado. Desde su conversión en Loyola, Ignacio había pedido a Dios la gracia de ser puesto con el Hijo. Y por fin se siente escuchado. De golpe, ir o no ir a tierra santa dejaba de tener importancia. No se trata de vivir allí donde vivió Jesús, sino de vivir con Jesús y como Jesús. Pobre y humilde. Servir a Jesús mientras carga con su cruz hasta las últimas consecuencias. Ignacio había pasado su vida convencido de que tenía que hacer muchas cosas por Dios y de pronto descubre que no se trata de hacer cosas por Jesús, sino de dejarse hacer por Jesús cada día de la vida. El camino de Ignacio y de sus compañeros ya no volverá a ser el mismo. A partir de ese momento tendrán la certeza que su destino estará unido al de un Jesús que carga con la cruz. Desde entonces supieron que serían compañeros de Jesús. Desde entonces somos la compañía de Jesús. No porque hayamos decidido seguirle, sino porque Él ha visto nuestra pequeñez y nos invita a caminar a su lado, cargando junto a Él con la cruz. Ser puesto con Jesús es un camino de toda la vida que tú también puedes recorrer. Atrévete a dejarte mirar por Él. Deja que sea su modo, el de un Jesús pobre y humilde que transforme tu vida. No llenes tu vida de planes para intentar cumplir la voluntad de Dios. Simplemente abraza la voluntad de Dios en todo lo que haces. Deja de pasarte la vida intentando ir a tierra santa para encontrar a Jesús. Tu Jerusalén personal y divina estará allí donde Dios quiere que estés. Tan solo deja que sea Él quien te ponga a su lado, mientras carga con la cruz. ¡Gracias!